¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? Está en el proyecto de GovTech, trabajando en la Fundación, en este proyecto, que ahora os contará lo que es. A continuación, Jesús Rojo, que coordina y dirige el área de programas y proyectos europeos en la Fundación MadriMásD. Y el último, pero no menos importante, Eduardo Díaz, que es el responsable también del área de emprendimiento tecnológico en la Fundación MadriMásD. Yo soy Federico Morán, el director de la Fundación, como tenéis en el programa. Bueno, le paso la palabra a Ana Cremades, la directora general, para que nos cuente un poco qué son los clústeres de innovación, los CITT, en la Comunidad de Madrid. Y este proyecto que Alcance tiene y que nos cuentas de ello. Te dejo el mando. El mando. Bueno, pues me vais a permitir, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación. Y yo lo que quiero hacer es poner un poco en contexto los clústeres y el porqué de los clústeres. Y ese porqué está muy relacionado con la estrategia de investigación e innovación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué queremos para Madrid? ¿Cuál es nuestra estrategia? Pues lo que queremos es proyectarnos en un futuro cercano como un hub de referencia a nivel internacional. Desde luego como el hub de referencia del sur de Europa. ¿Qué queremos que sea Madrid? Pues todavía mejorar aquellas cosas que ya un poquito sí que somos, pero en las que tenemos todavía cuestiones para... Es que quieren que sea pago. Para ser... A ver... ¿Me oís mejor ahora? Vale. Bueno, pues lo que queremos es ser ese lugar de atracción del talento, atracción del talento científico e innovador que nos ponga en el mapa. Ya lo somos en cierto punto, ya somos atracción de talento. El segundo lugar ocupamos a nivel europeo detrás de Londres para puestos de trabajo de alto valor añadido. Con lo cual yo creo que estamos haciendo bien las cosas, tenemos un sistema universitario que es el más denso de toda España y por lo tanto estamos generando un talento que lo están pidiendo y solicitando las empresas. Pero queremos ir todavía un poquito más allá. Bueno, vale. Ahora, entonces, algunos conceptos pues muy rápidos y muy fáciles para que veáis cómo estamos. Somos líderes en la creación de empresas en el sector TIC dentro de la Comunidad de Madrid, de España. También tenemos el quinto centro de emprendimiento más grande, el ecosistema más grande a nivel europeo. Estamos ahí con Berlín disputando a veces cuartos, quintos, depende de las distintas variables que podamos mirar. Tenemos desde luego ese sistema universitario de generación de conocimiento muy importante, muy relevante a nivel internacional. También tenemos más de 130 incubadoras, co-workings, fondos, venture building, que hace tan importante que el sector de las startups esté creciendo de una manera con una tendencia cada vez mayor. Y somos líderes nacionales en todas las empresas que tienen que ver con ingeniería. Somos también una comunidad que está en el índice regional de innovación como innovadora fuerte. Y tenemos un potencial de crecimiento en muchas áreas. Por supuesto, la parte de aeronáutica y del espacio somos líderes a nivel nacional, pero tenemos áreas muy importantes. Somos una gran bioregión, tenemos áreas como energía, materiales, medio ambiente, en las que también nuestras empresas, nuestros centros de investigación están trabajando también fuertemente. Se están generando muchas startups y también algún otro sector emergente como es el de Foodtech. Bueno, ¿cómo llevamos esto a cabo? Pues lo llevamos a cabo con dos planes. Uno es el plan que denominamos Prefit, que es un plan que lo que nos hace es poner los instrumentos, son instrumentos para financiar, para hacer networking, tanto para la parte de investigación como para la parte de innovación tecnológica más dirigida hacia las empresas. Y siempre con una cobertura que está dentro de lo que llamamos S3, que es la estrategia de especialización inteligente de la Comunidad de Madrid, que lo que hace es definir sectores, definir prioridades y es la que además nos habilita para recibir fondos FEDER. En la Comunidad de Madrid hemos establecido en este último año un total prácticamente de 10 clústeres. Y os voy a comentar muy brevemente cuáles son estos. Por un lado, la Consejería de Administración Local y Digitalización ha creado el clúster de transformación digital, el clúster de inteligencia artificial, el de blockchain y el de internet de las cosas. Y ha anunciado, para hacerlo, para crearlo en la nueva legislatura, el clúster de computación cuántica. Los lleva la Dirección General de Política Digital, ya están funcionando los cuatro primeros con casos de uso y la verdad es que yo creo que van a tener un desarrollo muy muy bueno con empresas además muy relevantes y generación, sobre todo eso, de casos de uso que podamos llevar a la práctica. Y se acaba de presentar muy recientemente, en mayo, el clúster de agroalimentación. Este clúster es de la Consejería de Medio Ambiente y lo lleva la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Nuestra Dirección General, la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, está transversalmente en todos los clústeres porque hay un punto muy importante tanto de innovación como de distintas tecnologías aplicadas a todos esos sectores. Y por nuestra parte, en la Consejería de Educación y Ciencia, lo que hemos hecho ha sido crear cuatro clústeres, como veis aquí, que tienen que ver con tecnologías. Uno con tecnologías biomédicas y biotecnología, otro con humanidades digitales y tecnologías del español, un tercero con la parte de tecnologías del espacio y el último que tiene que ver con semiconductores. Son clústeres que llamamos nosotros de Innovación Tecnológica y Talento, por eso aparece esa doble T que tenemos en el acrónimo. Para nosotros es muy importante que no solo nos focalicemos en casos de uso, en ver posibles nuevas tecnologías, en crear dinamismo, la parte de talento es fundamental para que todos estos sectores en Madrid tengan todavía mayor desarrollo. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues en este sentido lo que nosotros queremos con estos clústeres es, por un lado, atraer financiación a la Comunidad de Madrid, ser capaces de poner en marcha proyectos colaborativos entre todos nuestros agentes y de esa manera también aumentar la competitividad y ser capaces de crear un ecosistema que sea lo más dinámico posible y que genere nuevas startups y nuevo emprendimiento alrededor de estos sectores, de la mano de empresas también que son tractoras y de las universidades y centros de investigación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de actividades, a través de informes, de proyectos, que lo que queremos es que contribuyan en distintos marcos a que se presenten proyectos de los propios clústeres pues dentro de los distintos PERTEs, dentro de Horizonte 2030 u otros, como también las ayudas propias de la Comunidad de Madrid o las ayudas de CEDETI. Queremos generar esa actividad productiva entre sectores, queremos tener siempre un ojo en la parte también de implementación, con estandarización, sobre todo cuando tiene que ver con tecnologías innovadoras que pueden necesitar luego mayor regulación o no la tienen todavía bien definida. Queremos impulsar todo lo que tiene que ver con innovación abierta, en esto todas las empresas tractoras que forman parte de los clústeres lo tienen muy claro, ellos ya no siguen modelos como se seguía antaño que cada empresa hacía su propio centro de I más D, aunque tengan ese centro están buscando la colaboración de terceros y ahí hay un campo muy muy importante para todo lo que es el emprendimiento innovador. Y bueno, pues finalmente todo lo que lleve a tener una mayor empleabilidad para todos nuestros egresados y sobre todo también en la parte de talento, queremos generar talento, queremos atraer talento, queremos retenerlo y queremos tener el talento necesario que necesitan nuestras empresas, que ese es un punto muy importante y en el que estamos empezando ya a trabajar dentro de los grupos de trabajo de todos estos clústeres. Y por último, sin olvidarnos, también de la parte ética, que también tenemos que pensar en ello, en muchas de estas tecnologías, hay que ver cuáles, sobre todo ahora que todas las empresas buscan ese compliance y adecuarse a la responsabilidad social corporativa, etc., pues para muchas tecnologías emergentes esto es fundamental. Así que nada, simplemente para que veáis un poco por encima, no están ni muchísimo menos todas las empresas porque cada uno tiene más de, en este caso veis, 67 entidades, pero son empresas muy importantes tractoras, también empresas que son pymes y toda nuestra academia, startups, todos forman parte del clúster. En el caso de humanidades digitales, pues tenemos, como veis, desde Amazon, Microsoft, etc., pero luego también tenemos otras que son pymes pequeñas, pero cada vez más relevantes en este área, más toda la academia. En el de clúster de tecnologías del espacio, pues nos pasa lo mismo, es un sector que es muy importante para Madrid, es más del 90% del sector a nivel nacional y están todas las empresas importantes. y en el caso de semiconductores, pues lo mismo, este es un clúster que es un poquito más transversal, que tiene, digamos, al menos tres sectores, hay alguno más, pero al menos tres sectores importantes, están empresas que representan automoción, que representan espacio y que representan TICs, son las que forman parte de este clúster, y con todos ellos pues estamos avanzando, los clústeres son entidades abiertas, las estamos gestionando como proyectos dentro de la Fundación Madrid más D, por lo tanto no tienen ningún compromiso ni económico ni jurídico para aquellos que quieran participar, solo pedimos, lógicamente, pues que tengan interés en estos temas y interés en participar y en estar activos dentro del clúster para aportar todos al conjunto de lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, por tanto está abierta a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Seguimos por el orden que tenemos en la mesa, con Lucía que nos va a contar en qué consiste el proyecto GOPTEC, GOPTEC LAB en Madrid. Vale, ¿sí? ¿Hacemos cambio? Vale. Ah, bueno, por el orden de la presentación saltamos. Y vamos a un proyecto que estamos desarrollando también con la Consejería de Digitalización, que es el European Digital Innovation Hub. Y, bueno, pues Jesús nos va a contar este proyecto que está también gestionado dentro de lo que es este entorno de impulso digital. Jesús, rojo, adelante. Gracias, Federico. ¿Nos escucha? ¿Tienen muchos... ¿Preditos? ¿Nada? ¿Ahora sí? Ah, sí, perfecto. Bueno, gracias, Federico, por la introducción. Bueno, os vengo a hablar brevemente de una iniciativa europea. Se trata del EDIH. EDIH es el acrónimo de European Digital Innovation Hub. Es una iniciativa europea en forma de red, en forma de proyecto europeo. Está bajo el paraguas de Europa Digital. Y en este caso os vengo a comentar un poco el EDIH Madrid Region. Se trata de un proyecto cofinanciado y coordinado desde la Comunidad de Madrid. Específicamente desde la Consejería, exactamente, de Administración Local y Digitalización y de su Dirección General de Política Digital, que lleva la coordinación de este proyecto. Y desde la Fundación Madrid Más D llevamos la coordinación técnica del mismo. El EDIH tiene un objetivo principal, que es el de acercar la transformación digital a las pymes europeas y a la administración pública. Y en específico, en este proyecto, nosotros nos estamos dirigiendo a las pymes madrileñas y a la administración pública de la Comunidad de Madrid. El consorcio compuesto en este proyecto está formado por 11 instituciones, 11 entidades públicas y privadas, que dan servicio a las diferentes empresas y entidades públicas que tengan interés en esta transformación digital, no solamente en sus procesos, en sus servicios, sino también la captación de fondos para esta transformación digital. Como podéis ver, tenemos varias asociaciones de empresas, tenemos GB Packard, varios hubs, la asociación Alcoventas Hub, que están aquí con nosotros, ID Consorcium, el EIT Digital, que es una iniciativa también europea, la Universidad Carlos III. Y esta configuración de consorcio permite abordar diferentes sectores y diferentes tecnologías en las que estamos implicados. Hay un total de 227 Digital Innovation Hubs en toda Europa, cubriendo 30 países y trabajando de la misma manera, pero cada uno de ellos tiene una especialización de acuerdo a su realidad regional. En este caso, aquí os presento las competencias y los sectores en los que estamos trabajando como proyecto EDIH Madrid Region. Por una parte, trabajamos en las tecnologías de inteligencia artificial, ciberseguridad, computación de alto rendimiento, robótica, blockchains y este tipo de tecnologías aplicados a diferentes sectores industriales. Por una parte, todas aquellas empresas industriales, manufacturing, por otra parte, empresas que trabajen todo el tema de movilidad, empresas de servicios y sector público. Somos de los pocos EDIH a nivel europeo que abordamos también la transformación digital en la administración pública. Luego, Lorena os va a contar el GovTech Lab, que también tiene esa dimensión de la transformación digital de la administración pública. Como veis, servicios que ofrecemos desde el testeo antes de la inversión, aquellas empresas que tengan interés en incorporar una tecnología, nosotros les ayudamos a hacer un primer testeo y poder decidir si esa tecnología les sirve y pueden seguir adelante. Tenemos un programa formativo de capacitación, capacitación básica, capacitación avanzada, siempre dirigida a sus sectores y con las tecnologías que hemos abordado. Y por último, tenemos un servicio de apoyo a la financiación, tanto pública como privada. Apoyamos a las empresas y a las entidades públicas a poder encontrar fondos europeos, fondos regionales, fondos nacionales que les ayuden a esa transformación digital. Tanto en programas como podrían ser Horizonte Europa, Interreg, o convocatorias nacionales, convocatorias regionales que apoyan esa transformación digital. Aquí tenéis un poco, tenéis nuestro código BIDI por si queréis poneros en contacto con nosotros. Comentaros que en el stand de la Comunidad de Madrid están mis compañeras Lara y Sandra, también nuestros compañeros de la Comendas Hub. Y nuestros compañeros de la Comunidad de Madrid, pasad por el stand y si tenéis interés en la transformación digital de vuestra empresa o de vuestra administración pública que abarca un sinfín de entidades, estamos dispuestos a informaros más en detalle que no solo estos cinco minutos de presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias Jesús. Y ahora sí, Lucía, nos cuenta el proyecto del GovTech Lab de Madrid. Sí, sí puedo, sí, sí. Vale, gracias. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción y me gusta un poco el misterio, ¿no? La expectativa de este proyecto. El GovTech Lab Madrid es una iniciativa de la Fundación por el Conocimiento Madrid Más D en colaboración con Gove y Prodigioso Volcán. Un poco lo que buscamos con el GovTech Lab Madrid es acercar estas nuevas soluciones que ya existen en el mercado, que son innovadoras y que vienen de startups, scale-ups y pymes digitales a estos grandes desafíos que tiene la administración pública madrilenia. El proyecto tiene un foco muy importante en crear nuevas capacidades para identificar, experimentar y escalar nuevas soluciones al mismo tiempo que buscamos fortalecer lo que es el ecosistema GovTech de startups y pymes, pymes digitales y scale-ups. Este año es un proyecto de dos años. Este año vamos, no, en estos dos años vamos a tener 10 desafíos, 10 retos, donde vamos a identificar, pilotar y escalar estas nuevas soluciones. En este primer año vamos a tener 5 ayuntamientos, que son Alcobendas, Carabaña, Fuenlabrada, Torre Lodones y Collado Mediano. Y el próximo año, en el 2024, seleccionaremos a otras 5 más. Y un poco los cuatro componentes del GovTech a LabMadrid se podrían resumir en estos, que es el laboratorio de retos GovTech, donde identificamos junto con la administración pública el reto y identificamos también cuál es la mejor solución que existe en el mercado, la testeamos y vemos su potencial para ser escalado. Tenemos la Academia GovTech, donde formamos, damos capacidades tanto a la administración pública como también a estas empresas emergentes para que puedan trabajar con la administración pública. Dentro de lo que es la administración pública formamos en nuevas metodologías, en innovación abierta, en metodologías ágiles. Y para lo que son las startups, trabajamos con bootcamps, donde ayudamos un poco a acercar a las startups para trabajar con la administración pública. Por otro lado, todo lo que hacemos lo hacemos en abierto, o sea que todos los resultados y las lecciones aprendidas van a ser diseminadas para que puedan ayudar a otros a tomar estos resultados y escalarlos y buscar otras soluciones y otros retos. Y por otro lado, reforzamos lo que es el ecosistema innovador en Madrid, lo nutrimos y buscamos su internacionalización. Un poco para dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo para reforzar este ecosistema GovTech, es crear espacios comunes donde todos los actores del ecosistema GovTech se encuentran. Esto es no solamente la administración pública y estas empresas emergentes, sino también grandes compañías, universidades, inversores, etc. donde se pueda establecer una conexión y una colaboración. También trabajamos con bootcamps y eventos de inversores, más que nada para promover que las startups puedan trabajar y puedan tener rondas de inversión y puedan tener un mejor acceso a lo que es el mercado público. Y finalmente, una de las cosas que hace bastante especial este programa, para mí, es que los pilotos los hacemos también con ayuntamientos muy pequeños, tanto grandes como pequeños. Y esto hace que se cree una mejora en los servicios públicos que los más pequeños están proveyendo a sus ciudadanos. Y dicho esto, toda la información se puede encontrar en madrid.govtechlab.es. Muchas gracias, Lucía. Vamos un poquito justo de tiempo, pero Eduardo en dos minutos nos va a contar lo que es el proyecto de Startup Radar de la región de Madrid. Eduardo, adelante. Sí. Bueno, pues buenos días. Seguro que ya, bueno, vamos a ir avanzando. Algunos de vosotros ya habéis usado la plataforma Startup Radar. Sabéis que es la plataforma del ecosistema de startups de la Comunidad de Madrid. La creamos hace tres años y hemos ido mejorando progresivamente y ahora tenemos muchísima información. ¿Cuántos habéis usado Startup Radar? Por curiosidad, ¿cuánto habéis entrado a ver? Bueno, seguro que el año que viene... Bueno, pues muchos, ¿no? El año que viene seréis muchos más todavía. ¿Por qué? Bueno, porque vais a encontrar, por una parte, buscadores de startups, buscadores de entidades de apoyo. Todas las aceleradoras importantes de la Comunidad de Madrid vais a encontrarlas ahí. Qué empresas apoyan, qué sectores, con qué tipo de servicios. En la segunda fila tenéis los informes que creamos. Por una parte, el informe del ecosistema y el informe de inversión, con todas las inversiones que se hacen en el año anterior. Y luego tenéis herramientas para emprendedores. Los que sois emprendedores vais a encontrar, pues, por ejemplo, todas las fuentes públicas de financiación, actualizadas cada seis meses. Está bastante precisa la información. Vais a encontrar buscadores de inversores, buscadores incluso de empleo en startups. Los que no sois emprendedores y buscáis un empleo en una startup, también lo vais a encontrar aquí, ¿no? O sea que, bueno, realmente ofrece muchísima información. Por dar algunos datos, me quedan 30 segundos, pero, bueno, espero que me den por lo menos un minutillo más. Madrid, en este momento, ocupa un lugar creciente y cada vez mejor en cuanto a la posición europea e internacional por el ecosistema de startups. En concreto, el año pasado fue la sexta región europea por atractivo para la inversión de los inversores. A esto contribuyó muchísimo el ser, por ejemplo, la quinta región en número de startups, la sexta en número en el empleo generado por las startups. Y, bueno, estamos contribuyendo también a esa imagen colectiva que todos esperamos que siga creciendo y posicionando a Madrid. Algunos datos que vais a encontrar en el informe del ecosistema. Por decirlo muy brevemente, por ejemplo, la posición internacional de Madrid, la quinta posición internacional en número de startups, la quinta también en número de startups de alto crecimiento, la cuarta en número de oportunidades semilla para invertir en startups. En Europa también, pensando en el panorama internacional, en la atracción de talento, es la quinta ciudad europea o región europea en cuanto a oficinas abiertas por startups de otros lugares en Europa, por tanto, es un lugar también muy privilegiado. Después de Madrid, después de Berlín, Londres y Ámsterdam, por, bueno, hay más datos, vais a encontrar mucha información. Aquí son solamente cuatro diapositivas. Por sectores también, quienes queráis saber vuestro sector, cómo se, su representatividad, pues tenéis, por ejemplo, salud, marketing, fintech, son las que tienen mayor número de startups, pero por valoración, los sectores que tienen más valoración son fintech, telecomunicaciones y ciberseguridad, por ejemplo. Bueno, hay más datos, las startups principales posicionadas por valoración, también vais a encontrarlas. Los agentes de Madrid, quien quiera buscar entidades, pues, por ejemplo, en este caso son las privadas. Bueno, tenéis aceleradoras de corporaciones, aceleradoras privadas, ordenadas por número de startups apoyadas, también todas las públicas, de universidades, etcétera. Y un dato nuevo de este año, que es, damos información sobre el perfil de los fundadores de startups. Por ejemplo, vais a ver dónde han estudiado, en qué universidades, de dónde vienen, también, pues, qué años de experiencia tienen, en promedio, comparado con otras regiones, y más datos. Y ya para terminar, en cuanto al tema de la inversión, vais a encontrar en el otro informe, en el informe de inversión, pues, datos, por ejemplo, sobre la evolución de la inversión en startups en la Comunidad de Madrid. Este año pasado, por ejemplo, la inversión total decreció, pero, en cambio, lo importante para los que estáis buscando rondas de menos de 50 millones de euros, es que se mantuvo, incluso aumentaron las rondas de más de 20 millones de euros. O sea, que para nada es un panorama negativo, sino que fue un panorama muy interesante, que decreció en las mega rondas. El número de inversores también aumentó, en cuanto al número, y vais a ver también todas las rondas de inversión del año pasado, clasificadas y con todos sus inversores, ¿no? Y ya para terminar, me paso un minuto y medio. Bueno, pues, tenéis en los informes sectoriales, vais a ver, pues, datos sobre el número de startups, su valoración, sobre su crecimiento, en 12 sectores diferentes y comparaciones internacionales que hemos sacado de informes internacionales también en cada uno de los sectores, ¿no? O sea, que realmente vais a ver muchísima información que os puede resultar de interés, qué startups hay en cada uno de ellos, en Madrid, lógicamente, y esto es un poco lo que os quería contar. Así que nada, muchas gracias por la atención. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.